Por escucharte, cuando sabí bajar, no me estaba bien Quise enterrarte para olvidarte, quise guardarme todo lo que siento Ahora sé desconocer ese momento de antes de ser deseo Te salvo el fuego verde, ha cambiado mi papel, durmido ante tus tres Porque no quiero amarte, no hay nada que lo pueda hacer Desde los tiempos, nadie lo quisiera, siempre quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte, cuando no sabía ver, no me estaba bien Y aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetirte Y aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetirte Y aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetirte Y aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!